Me llamo Arnold Ronset, soy un nuevo investigador en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, soy francés. Mi línea de investigación es de trabajar sobre los genes que controlan la meiosis en el maíz. Mi papá fue campesino y yo crecí en una granja en el sur de París, donde se crece mucho trigo. Entonces desde pequeño fui interesado en cómo germa una semilla, cómo florece una planta, cómo se producen las semillas. Después, cómo fue bueno en la escuela, mis estudios y hacía como una carrera de biólogo. Me fui a la Universidad de París y donde fui realmente interesado en el ciclo de reproducción de las plantas. Descubrir es bien interesante, es realmente estupendo. Pero descubrir pasa probablemente una cada dos o tres años, algo interesante. Que es realmente un placer de todos los días, es realmente de transmitir también el conocimiento a los alumnos y de hacer experimentos. Estoy trabajando con maíz y me interesa mucho su ciclo de reproducción. Cómo se produce una semilla. Entonces las semillas vienen de un evento de polinización. El polen es la parte amarilla que sale de la espiga. Que naturalmente vas a polinizar este pelo de la mazorca. Y en un grano de polen tiene dos células espermáticas que van a fecundar cada óvulo para producir una semilla. Una semilla tiene dos gemelos, organismos gemelos. Uno que es el embrión, que puede germinar y dar a la plantula. Y el otro contiene las reservas, que se llaman el endospermo. Es la parte que se come, que contiene todo el alimento para las plantas, pero los humanos lo usan para alimentarse. Esta fecundación es un proceso que doble el número de cromósomos. Pero el número de cromósomos de una especie no varia. Entonces hay un fenómeno que se llama meiosis, que reduce el número de cromósomos para que durante la fecundación el número de cromósomos sea constante. El maíz contiene, por ejemplo, 20 cromósomos. Entonces, ¿cuánto se producen el polen y el óvulo? El número de cromósomos pasa a 10. Y este mecanismo que reduce el número de cromósomos se llama meiosis. Y es justamente lo que estoy estudiando. Los estudiantes que quieren seguir qué hago pueden, obviamente, tratar de ser investigadores. Pero también trabajo en un laboratorio o pueden hacer trabajo en entrepresas que son importantes para producir y mejorar maíz u otras plantas. Bueno, para todo científico creo que es la cosa esencial es de ser curioso, de ser rigoroso y de ser honesto. Y de haber perseverancia para obtener trabajo es realmente esencial. Bueno, me fui a estudiar en París y realmente fui fascinado por este proceso de fecundación durante mi estudio. La doble fecundación en las plantas, cómo se producen unas semillas. Y fui a hacer mi doctorado en el sur de Francia, en la Universidad de Perpignan. Me fui a hacer un postdoc en la Universidad de Cornell, trabajando con maíz y arabidopsis. Y desde este tiempo continuó esta línea de investigación trabajando con meiosis. Bueno, estoy realmente fascinado por la civilización que fue desarrollando con maíz. Entonces, toda la civilización, olmecas, mayas, incas, aztecas. Y también estoy apasionado por la vida de los científicos que han cambiado realmente la vida de este planeta. Sí, creo que la ciencia, aunque hay muchas personas que dicen que hacen cosas malas o cosas... Realmente es la manera de cambiar la sociedad, de cambiar, de ir en un mejor mundo. Y entender los procesos de qué pasó alrededor de nosotros es esencial. Sin este conocimiento no podemos hacer cosas prácticas, agronómicas, que realmente el mundo de 2050 va a necesitar mucho más alimentación. Es un problema actual, necesitamos pensar en eso ya, porque la población va a pasar a 9 billones de personas en 2050. Y la producción de plantas o de alimentación no sigue, somos en el mismo grande problema de la alimentación mundial. Y creo que el maíz es la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!